Con muchas notas. Y ayer comentábamos, primero te vamos a saludar al ingeniero civil, Franco D'Angelo. ¿Cómo andas, Franco? ¿Bien? Está bien. ¿Usted? Bien. Nosotros comentábamos ayer, yo comentaba, que tuve el gusto que me llevaras a firmar el trabajo que se está haciendo en el puente de la Ruta 8, y también en la variante, como dicen ustedes, desvío, como me sale a mí, que se está haciendo acá. Y me sorprendió lo bien que van en la parte donde la gente no ve, porque la variante la gente no la puede ver, ¿no? Claro, la variante que pasa atrás del pueblo, que sería la granja de Tres Arroyos. Esos son la duplicación de la calzada, son aproximadamente 6 kilómetros y medio, con un puente que pasa por la calle Avenida Antártida, que es justo la que pasa enfrente del Obrador. Así que hay mucho movimiento de suelo, tenemos puentes, tenemos vigas, así que está todo armado como para que estemos trabajando full. ¿Franco, la autopista pasa por arriba entonces? Pasa por arriba, sí. Que es el camino que está pavimentado actualmente. Sí, exactamente, ese camino, arriba de ese camino. Eso le lleva a doble trabajo porque hay que hacer las dos manos, ¿no? Exacto, las dos manos, sí, sí, es así. ¿Son 6 kilómetros? 6 kilómetros 700, casi 7. No parece tanto, ¿no? No, pero es mucho. Pero es mucho, sí, sí. Y eso le lleva, obviamente, mucho trabajo y mucho tiempo también, ¿no? Sí, mucho tiempo. Sí, 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 mucho. En total la obra son más de 2 millones de metros cúbicos, son 17 puentes, son 121 vigas, son casi 300 toneladas de asfalto, son mucho, mucho material que mueve. Fuimos al puente del río Arrecifes. Sí. De hecho, la foto que yo tomé, me la pidieron de la municipalidad de Arrecifes, armaron una nota, cosa que es un gusto para nosotros. Y vimos cómo se colocaban las vigas, que, no sé, se colocó tan sencillo, o la sensación que me dio a mí que es tan sencillo, que no parece para alguien que desconoce que se trabaje tan bien, ¿no? No, la verdad que es un movimiento importante, necesita mucha logística de antemano, preparar bien el terreno, estamos trabajando sobre un curso de agua que trae mucho agua, por lo tanto, tuvimos que afirmarlo bien en el suelo para poder montar las grúas y así, y ahí recién, empezar con el traslado de las vigas y, bueno, el montaje que se pudo apreciar. ¿Este puente nuevo va a ser más largo que el de la otra mano? Un poco más largo. ¿Es un poco más largo? Sí, sí, sí. Son tres vanos de 30 metros cada uno, o sea, aproximadamente 90 metros de mano. Sí, 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 es más largo que el otro. Sí. Y yo te comentaba también a vos, fíjate cómo se había construido el otro puente, que parece muy frágil a comparación de este nuevo, ¿no? Sí, son otra metodología constructiva, otra tecnología, otro tipo de construcción. Esta es una construcción simple, moderna, fácil. ¿No falla? No falla. No va a fallar. ¿Qué depende? ¿Que el piso esté firme para que no falle? El montaje, sí, depende del piso. Lo que es en sí el puente de la infraestructura serían los estribos a cada costado y las pilas centrales en el centro del puente. Perfecto. Vos me contabas que un día como hoy que hay lluvia, algunos muchachos no van a trabajar porque no está el suelo firme, pero sí hay otros que siguen trabajando igual, ¿no? Lo que es el movimiento de suelo, imposible trabajar un día después de la lluvia, o justamente el material está mojado, los camiones en la cantera no entran, tampoco salen. Lo que sí hacemos es trabajar en los lugares secos, por ejemplo, arriba de los puentes, hacemos las losas, podemos hacer vigas, empezamos a lo que es el mantenimiento diario de los equipos, los limpiamos, el mantenimiento diario. Esas cosas sí se pueden hacer. Esas cosas sí. Se calcula que si todo sale bien, puede llegar a estar habilitada sin confirmación, porque hay un montón de cosas que pueden hacer que varíe en el mes de octubre. Nosotros estamos trabajando para terminarla ni bien podamos. Estamos muy sujetos a lo que es las condiciones climáticas, que son inciertas. Uno no puede prever lo que va a pasar la semana que viene, o dentro de un mes, o lo que fuese. Entonces, por ahí llueve una semana y todo lo que tenías pensado ya no sirve. Claro. Hay que volver a planear todo. Son los proveedores materiales. La gente tiene su franco. Entonces, si en esa semana vos te llueve, tenés que empezar a organizar la gente de manera tal que esté cuando vos lo necesitas. Siempre teniendo en cuenta que si a la gente le tocaba su descanso esos días, eso tenés que respetar. Entonces, todo depende a veces de las condiciones climáticas. Claro. Pero si estamos haciendo todo lo posible para determinar cuánto antes. ¿Llueve un día y hay por lo menos dos que no pueden trabajar? Dos días, sí. De uno a dos días, exactamente. Hasta que seque bien no pueden hacer ningún trabajo. Sí. Hasta que seque bien el material, si no, no se puede hacer nada. Franco, ¿ustedes tienen cuántos kilómetros para construir aquí? En total son 56 kilómetros, de los cuales tenemos 13 que hay que refaccionar, y de los cuales 7 son doble calzada. En total serían, por decirte un número, a ver, 70.000 metros lineales de obra. 70 kilómetros lineales de obra. Eso sin contar las colectoras. Exacto, sí. Sin contar las colectoras. ¿Las colectoras van en toda la autopista, desde Pilar hasta Pergamino? Sí. En el principio, la obra finalizada contempla la duplicación de calzada, y las colectoras en ambos sentidos, para todo lo que es el acceso de propietarios. ¿Colectoras que no llevan pavimento? No. No son pavimentadas. Las colectoras que están cerca de los intercambiadores, como el intercambiador de Dugan, de La Luisa, eso tiene una parte que es afaltada. El resto es de Arripia. Ajá. Vos sabés que me preguntaban ayer, yo lo contesté porque te lo había preguntado y vos me lo habías dicho, ¿cada cuántos kilómetros tenés el retorno? Porque claro, acá hay muchos campos, muchas tranqueras, y hay gente que obviamente no va a tener una salida de la autopista enfrente de sus tranqueras. ¿Cada cuánto es? Cada 5 kilómetros. Colectivamente 5 kilómetros, sí. ¿Te pasás 5 kilómetros y haces el retorno? Y haces el retorno, sí. Sí, es así. Está bien. Es una... En realidad tenemos dos retornos cada 5 kilómetros, entonces si vos estás en el medio, como máximo vas a tener que ser 2 kilómetros y medio. Sí, claro. Sí, sí. Muy difícil. Nunca vas a hacer 5 porque tenés más cerca el anterior. No sé, exactamente. La autopista tiene varias, son 3 tramos para que esté finalizada, ¿no? La hora se viene en tramo 3, tramo 4 y la unión del tramo 3. Y el tramo 4 se denomina variante, que es lo que pasa atrás del pueblo. Bien. Variantes que se hacen en todos lados, San Antonio de Areco... Sí, sí, se están haciendo en todos lados, es una nueva modalidad. Más allá que a ustedes les corresponde Capitán Sarmiento, ¿no? Claro. Eso nos corresponde Capitán Sarmiento. ¿Sale como un kilómetro y algo desde la traza actual hasta donde va a estar la autopista? Sí, sí, 1.500 metros más o menos, sí. Está bien. Habrá que acostumbrarse, ¿no? Sí. Porque uno está acostumbrado a otra cosa, pero... Pero va a quedar lindo, va a quedar bien. Trae crecimiento también a las ciudades esto, ¿no? Sí, ni a hablar. Nosotros hoy tenemos aproximadamente 150 personas trabajando en forma directa, sin contar lo que es fletes, y será un 60% de empleados acá de Capitán Sarmiento. 60. 50%. Más que las ferreterías, las comidas, las viandas. Casas que alquilan también. Casas que alquilamos. Mucha gente es la que trabaja en forma indirecta en la obra. ¿Cuánto tiempo más de trabajo tiene hasta que la obra esté totalmente terminada? Y un año y medio. ¿Un año y medio más? Sí, sí, un año y medio. Después vas a uno a saber qué dice el destino, ¿no? Sí. ¿Vos sos empleado de la empresa, Franco? O sea, la empresa después se va a construir a Tucumán y vos tenés que ir a Tucumán. Sí, nuestro trabajo es hacer obras, hacer autopista. Nuestro negocio es llegar, hacer autopista, irnos y seguir camino. Trabajar en otro lugar. ¿Sabés qué comentaba yo ayer también? Que yo sentí, me pareció por lo menos, a lo mejor es una sensación equivocada, que hay un sentido de pertenencia en vos, en la gente que trabaja, porque vos ves que están todos, no es que llegás a las, no sé, a las 7 de la mañana y mirás la hora a ver cuándo llega la hora de irte, sino que están todos concientizados en hacer bien su trabajo. No, realmente la gente que tenemos se siente, se siente que pertenece al grupo. Por ejemplo, el grupo del asfaltero realmente siente que son sus máquinas, la cuidan ellos porque saben que son su herramienta de trabajo y que es lo que les gusta. Ellos están conformes con su trabajo y tratan de aprender día a día, corregir los eventuales errores que surjan y, bueno, como decís vos, se siente realmente perteneciente de la obra. ¿Asfalteros que hoy están todavía de licencia? Hoy están de licencia, hoy están de licencia y vuelven el lunes. ¿Y ya? El martes estaremos trabajando. ¿Empiezan a tirar asfalto? Sí, sí, sí. ¿En qué parte? ¿Tenés definido? Sería más o menos el kilómetro 116, que es el inicio del tramo 3, que son los últimos mil metros que nos quedan para tapar lo que sería el suelo con asfalto. Ah, ¿después lleva otra capa arriba? En total la asfalto son tres capas, tiene un espesor total de 17 centímetros. Son una capa de 8, una de 6 y la otra de 3. La de 3 es la última. La de 3 es la última, en la que le da la terminación final. ¿Cuántos tiene de ancho la nueva mano? De ancho terminado va a tener 7,60. ¿Que es igual a la actual o es un poco más? No, es casi igual. ¿Casi igual? También comentaba ayer que la traza actual, nosotros aquí hemos sufrido muchísimos accidentes, sobre todo para el lado de Recifes, donde están los vaivenes en la ruta. ¿Eso se empareja a todo? Eso se empareja a todo. La aplicación de la calza del tramo 4 contempla tratar de emparejar todas esas subidas y bajadas que tiene la ruta para darle mayor visibilidad al conductor. Claro, evitar eso que... Bueno, si bien se va a evitar ya de por sí el encuentro de frente, pero... Pero bueno, con los cruces de los propietarios también hay cosas a tener en cuenta. Sí, sí. ¿Y esto hace que la autopista sea más rápida que la ruta actual? Sí, la autopista que tenemos nosotros es de 120 kilómetros por hora y la actual creo que es de 100 kilómetros por hora. Eso lleva otras curvas horizontales, otro tipo de curvas verticales, por eso que saliendo de... llegando a la Luisa, tengo que hacer las dos calzadas, por más que tenga una en el medio. La existente se va a demoler y van a quedar separadas por 23 metros aproximadamente de eje a eje desde la entrada de la Luisa, un kilómetro y medio más para el lado de Recife. Bien, ¿y ahí va a haber un puente? Y ahí va a haber un puente. ¿El puente va a estar en ese kilómetro y medio que decís? Sí, sí, justo en el ingreso de la Luisa. O sea que la gente para entrar a la Luisa tiene que hacer un kilómetro y medio más y retomar... No sé si un kilómetro y medio más, sino casi, casi sobre la entrada está. Ah, van a poder ingresar por ahí. Sí, 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 tranquilamente ingresan por ahí. ¿Hubo algunos problemas con algunos propietarios de campo? Algunos quizás en la zona de Areco, pero la gran mayoría no. La verdad que yo con todo el mundo que hablé está conforme con la obra. Está dispuesta a ceder o que se expropie su terreno. Así que no, muy pocas trabas. Es tan grande la obra que vos ves o veías antes un alambrado al otro alambrado cuando teníamos una sola mano y decís, bueno, acá tiene que alcanzar para las dos manos. Sin embargo, no... No, en los lugares donde teníamos que hacer las colectoras, sí, se tiene que ceder más o menos entre 15 y 20 metros de la alambra actual para adentro de los campos para hacer las colectoras. Claro. Y esa parte del campo el propietario se la vende al Estado. Se la vende al Estado. Y en algunos casos ya hay de antemano un ancho seguido por colectora. Es un trámite... Es el mismo trámite, pero más fácil. ¿Y qué pasa si hay una casa, por ejemplo, en esos entre 15 y 20 metros? Bueno, ahí interviene el organismo de tasación de violencia de la Nación. Tasa la casa y se le paga lo que le corresponde al propietario. Ah, bien. O sea, que no es que se expropian de tu terreno y vos no recibís nada a cambio. No, no, no. Se paga todo. Y en realidad paga todo. Perfecto. Que es una forma también de que nadie se sienta molesto. No, ni hablar. Todo el mundo está con forma. No, además yo creo que los campos deben tomar otro valor también. Sí. Al tener una autopista que pasa por enfrente de su campo, el valor de la propiedad crece. ¿El puente de Dugan no lo hacen ustedes? Sí. Ah, lo están haciendo ustedes. Sí, sí, sí. Eso bastante rápido se hizo, ¿no? Sí. Estuvimos un mes trabajando a full ahí con mucha gente, mucha maquinaria y pudimos avanzar bastante. Lo que pasa es que es una zona que se inundaba mucho, entonces había que hacerlo rápido y, bueno, de la manera que lo hicimos. Había que levantar el nivel de las colectoras, las ramas de salida y las ramas de entrada para evitar el daño del agua. ¿Ya tenés experiencia en este tipo de trabajo, en una obra tan grande como es, no, Franco? No, yo tengo 27 años, me recibí hace 3 y hace 2 años y 4 meses que estoy acá, así que mi primera obra. Lo hago. Va a ser difícil hacer una obra, que aparezca alguna otra obra tan grande como esta, ¿no? Sí, sí, sí. Si aparece una obra más grande, mejor. Si es una más chica, habrá que sacar motivación de algún lado. Claro. Digamos, esta obra te motiva día a día. Es así. Te dan ganas de ir a trabajar y de crecer. Entonces, es una pena los árboles que se tiraron, hay árboles que son de muchos años, ¿no? Sí, pero hay un plan de deforestación, tenemos que replantear aproximadamente, no, más de 3.500 árboles, por cada árbol que vos sacás, tenés que poner entre 3 y 5 árboles, entonces eso suma más de 3.600 árboles. ¿Que se colocan, se pueden colocar en el medio de las dos manos o...? No, generalmente se colocan en espacios verdes que van, remanentes que van quedando, expropiaciones, campos, al costado de la ruta, hay todo un plan de deforestación para eso. Está, pero viste que, por ejemplo, la 7, no, la 14, que es la que va para Entre Ríos, hay lugares en el medio que están bastante distantes, se han hecho estaciones de servicio, restaurantes, ¿eso está proyectado que se haga por acá o no? En nuestros tramos no, en los demás no sabría decir, pero en los nuestros no. No, no hay nada contemplado. Claro, por ahí a lo mejor sí, de Pilar a Pergamino, pero... Puede ser, puede ser. No en esta parte. Pero en esta parte no. Está bien. Desde Areco hasta Recife, pero... El desvío, como digo yo, o ustedes utilizan otra palabra, variante. Variante. ¿Falta mucho para que se termine eso? Porque es inmenso, yo lo que alcancé a ver es inmenso. Es mucho, es mucho movimiento de materiales, de equipo, de gente, te diría dos meses. Dos meses lo que es el movimiento del suelo y después el asfalto es rápido, el asfalto es rápido. De la segunda capa estamos tirando dos kilómetros por día. Tiene seis. Sí, sí. Serán doce, trece con la doble calzada. Eso estamos terminando con toda la suerte del mundo, dos semanas. Claro. Después la marcación también corresponde a ustedes. Sí. De la ruta, digamos. De la pintura, sí. Sí, sí, sí. O sea, ustedes la dejan, agarran el trabajo con el piso por rellenar, por prepararlo. Basto. Y lo terminan, entregan la llave de la autopista, ya está pintado y todo. Sí. Con las luminarias, con los warrais, pintado, todo. La luz, la luminaria, va en la parte de ingreso a la ciudad. Exactamente, ya sea de Dugan, de La Luisa, de Capitán Sarmiento, todo tiene un sistema de luminarias que también lo tenemos que hacer nosotros. Creo que el montaje de columnas, cableado, todo es parte nuestra. Es mucho, ¿no? Mucho. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Se había parado un tiempo, una cuestión económica, ahora ya retomaron con todo. Sí, tuvimos varios problemas con el lado de Areco, de San Antonio Areco, que bueno, se tuvo que suspender un tramo por un momento, pero estábamos trabajando en el otro. O sea que descuidas uno y, digamos, pasó un año. Las lluvias hacen sus efectos, las máquinas se tapan, el material se erosiona, entonces todo para atrás. Es importante, Franco, que la gente, las empresas que trabajan para el lado de San Antonio de Arrecifes, vayan casi a la par con ustedes en el trabajo, o eso es indistinto, vos llegás hasta tu límite y listo. No, todos los tramos son distintos. Capaz que alguno tiene menos kilómetros que nosotros, o tiene más puentes. La idea es terminar todos juntos. Quizás uno termine antes que el otro, bien por él, y el que termina más tarde, bueno, tendrá sus explicaciones, pero la idea es terminar todos juntos. Bien, y van a tener que hacer así, porque por más que, si vos terminás primero que el otro, hasta que el otro no termine, no se puede habilitar, claro. Ese es el problema que hay con las variantes, cuando es doble calzada no pasa nada porque le das continuar el tránsito, pero las variantes que son los que unen los tramos, ellos sí o sí tienen que estar. Al ser, te digo lo mismo que la otra vez, me ocurren tantas preguntas, al ser una ruta más rápida la que se viene, las curvas tienen que ser, por ejemplo, TOD, ¿conocés TOD? Sí. Bueno, viste lo que es TOD, las curvas son peligrosísimas. Sí, en lo que es nuestro tramo, sí, las curvas son mucho más suaves, tienen mayor radio de curvatura las curvas horizontales y eso hace que al ir a la misma velocidad, en una curva mucho más abierta, sea más segura, que si es una curva más cerrada. Eso es así. El que va para San Antonio o a Recifes, vecino de acá de Sarmiento, sí o sí tiene que hacer ese kilómetro y medio para tomar la autopista o puede salir por la ruta 8 actual, habrá algún lugar como para poder salir. No, con la hora finalizada, el vecino de Capitán Sarmiento tiene que ingresar al distribuidor que está ubicado al costado de nuestro obrador y dirá que automáticamente sube a la autopista y se va para cualquiera de los dos lados. Ajá, no va a haber lugar para, por ejemplo, vas para el Trébol, querés decir para San Antonio, no hay lugar para tomar la autopista por ahí. No, tienen que ingresar al pueblo, o sea, venir para el lado del pueblo y subir al puente que está el obrador. Claro, sí o sí tenemos que salir por ahí por donde está el obrador ahora. Bueno, si es más seguro, bienvenido sea, ¿no? Son muy seguras las autopistas que construyen. Las autopistas son seguras, sí. Después si nos volvemos locos al volante y cometemos algún error, no es culpa. Eso es otra cosa, sí. No es culpa de la autopista, ¿no? ¿Qué horario hacen, Franco? Estamos haciendo de 7 de la mañana a 6 y media de la tarde. Bueno. Hay que trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? Sí. Hay mucha gente agradecida, Bialmaña, la empresa, porque como en todos lados, el trabajo se necesita. Hay gente que está, y yo te digo que, porque me lo han dicho muy conformado, porque ganan buen dinero, tienen trabajo. Si bien, a veces cuando te agarran 10 días seguidos, el cuerpo obviamente te cansa, porque uno quiere su Franco, que creo que igual lo tiene el Franco, ¿no? La gente que no es de Capitán Sarmiento, sí. Tiene Franco, que generalmente es 30 por 7. Laburan 30 días seguidos y se toman 7. La gente local, los últimos locales, no. Eso generalmente los domingos, los días que llueve, pueden estar con sus familias, pueden estar en su casa. También la gente queda afuera, no. Si llueve, se tienen que quedar acá. O hacer otro tipo de tareas. Pero sí, cumplen los 30 días y se vuelan a sus hogares. ¿Maquinarios tienen, todo elemento? Todo, todo. Todo maquinaria nuestra. Ajá. ¿A veces se complica cuando piden materiales y no llegan? Sí, sí, por la gran demanda que hay de obras. Digamos, está en... Este año fue el auge de la construcción. Todas las empresas demandan piedra, todas las empresas demandan asfalto, cemento, ligantes. Entonces, todos quieren, pero hay pocos que dan. Entonces, bueno, a veces hay que pedir con anticipación, programar bien las tareas, distribuir bien la gente, los recursos que tenemos, para que estas cosas no pasen. Todos quieren ir ya para terminar lo más pronto posible. Todas las empresas quieren terminar lo más antes posible de sus obras. ¿Estás contento con este trabajo, Franco? Sí. ¿Sos de...? 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. Un pueblito de acá, 200 kilómetros. ¿Parecido a Capitán Sarmiento? Sí, muy parecido. ¿Extrañás un poco? Sí, sí, los domingos al mediodía, las salas viejos se extrañan. ¿Se extrañan? Sí. Pero la comunicación te da. Gracias a usted. Te agradezco un montón, la verdad que yo comenté algo de esto ayer, pero obviamente que si lo comentás vos es mucho mejor. Así que nos preparamos para, si no llueve, octubre, más o menos, fin de octubre, noviembre. Noviembre. Vamos a tirar noviembre por la noche. Franco, muchas gracias. Gracias. Así hablábamos con el ingeniero civil, Franco D'Angelo, y esta obra tan linda y se nos viene, si Dios quiere, la finalización de la Autopista 8.